hola hola chicos y chicas bienvenidos de nuevo a su canal revolución a tu belleza en esta ocasión les traigo este peinado para niña espero que les guste y pues vamos a comenzar para esto yo estaré haciendo una división de cuatro dedos de ancho más o menos vamos a llevar los partidos desde la parte del frente hasta la parte de la nuca baja el cabello de los dos lados lo estaremos sujetando con una liguita solamente para que no nos estorbe y estaremos trabajando con todo el cabello del centro para esto vamos a estar haciendo divisiones de dos dedos de ancho más o menos y con este mechón que separamos estaremos realizando una coleta en la parte del centro separamos otra división de dos dedos de ancho y vamos a realizar otra coleta igual en la parte del centro estas coletas son individuales eso quiere decir que no las vamos a ir uniendo ni nada simplemente son coletas en el centro yo aquí estoy utilizando liguitas de colores porque así me gustó a mí pero eso ya es decisión de ustedes si lo quieren poner todo de un solo color o así como lo estoy haciendo yo bueno pues esto es básicamente lo que vamos a ir realizando en todo este cabello vamos a ir haciendo coletas con dos dedos de ancho como pueden ver pues aquí yo estoy trabajando con un maniquí los partidos no quedan exactamente derechos ya que pues no es una cabeza humana pero ya en las niñas se mira muy bonito porque los partidos deben de quedar muy derechitos entonces a mí me gusta mucho este peinado y espero que a ustedes también al terminar con estas coletas ahora comenzaremos con el cabello de ambos lados estaremos realizando unas coletas del cabello muy liso ya teniendo así nuestra coleta ahora sí volvemos con nuestras coletas pequeñas vamos a tomar la primera la dividimos por el centro y esta mitad del cabello la vamos a girar para hacer un retorcido para poderlo agregar a nuestra coleta los podemos ir sujetando en la mano así como le voy a hacer yo o los pueden ir uniendo a la coleta eso es como ustedes mejor se acomoden y esto es lo que vamos a ir haciendo con el resto de nuestras coletas gracias al terminar de unirlas las estaremos sujetando con una liguita pequeña y el mismo procedimiento que hicimos de este lado lo realizaremos del otro lado con la otra coleta ya que aquí es un poco más fácil porque ya tenemos los mechones que vamos a ir agregando ya no tenemos que ir dividiendo ni nada entonces ya es mucho más fácil si ustedes gustan pueden dejar el cabello de las coletas así suelto yo en esta ocasión estaré realizando unos chongos o moños para esto simplemente estaré girando el cabello de la coleta sobre esta misma y al final lo estaré sujetando con una liguita de color oscuro para que no se note el mismo procedimiento que hice con esta coleta lo estaré realizando con la otra aquí para finalizar estaré poniendo un listoncito pequeño realizaré un moñito y listo así estaré quedando nuestro peinado como pudieron ver es algo muy fácil y así estaré quedando nuestro peinado es algo fácil de hacer pero se mira muy elaborado y créanme que les durará muchísimo este peinado a sus niñas que es lo que nosotros queremos entonces pues espero que les haya gustado y si es así no se olviden de suscribirse al canal nos vemos hasta la próxima bye